Hola, hola, hola familias, hola chicos y chicas de primer grado. Con este video voy a dar por iniciado un reto de trabalenguas. Yo preparé uno, ¿sí? Ahora se los digo. Un trabalenguista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el más trabalenguista ni el más trabalenguado pudieron trabalenguar aquel trabalenguas tan trabalenguoso. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? El ajo picó a la col. La col picó al ajo. El ajo col calacol. Muy bien. Marcela, ¿vos cómo te llamás? El ajo de la col. Te invito a que digamos un trabalenguas cada uno, ¿querés? Sí, dale. ¿Quién empieza? El ajo. El ajo picó al ajo. La col picó al ajo. Ajo col calacol. El ajo picó al ajo picó al ajo. El ajo picó al 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 ajo. Bien, me encantó. Besos para todos, chicos, chicas y señores. Chao. El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le va a quitar el hipo al hipopótamo hipo? El cocodrilo rilo tenía un cepillo con el que limpiaba el trillo. ¿Quién limpia es el cocodrilo rilo? El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Hola escuela, me llamo Delfina y espero que disfrute de otras lenguas que voy a hacer. El cocodrilo rilo tiene un cepillo con el que limpia el trillo. ¿Qué limpia el cocodrilo rilo? Los amo escuela. Besos. El cocodrilo rilo tiene un cepillo con el que limpia el trillo. ¿Qué limpia el cocodrilo rilo? Anita rinca, Anita rinca. Atrévete y pega un brinco. El coco cocinaba poco, con choscada de coco. Como coco cocinaba poco, los cocos pocos comerán. Bien. El ajo picó al ajo, el ajo picó al ajo. Ajo con caracol. Hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién? ¿Quién le saca el hipo? Al. Al hipopótamo hipo. Besitos.